¿Cómo están? Muy buenas noches, comienza un nuevo capítulo de Planeta Futuro y hoy tenemos hartos temas. Vamos a comenzar con una píldora, una píldorita, no. Esto es literal, estamos viendo un desarrollo único que se ha dado a conocer durante esta semana en un ensayo clínico, científicos del MIT y de la Universidad West Virginia. ¿Qué es lo que desarrollaron? Lo que ustedes están viendo acá. A ver si lo podemos poner en imagen completa. Estamos hablando de una pequeña píldora, pequeña píldora que tú te puedes tomar y que lo que hace es monitorear tus signos vitales, pero desde dentro de tu cuerpo. Estamos hablando de la respiración, estamos hablando también del ritmo cardíaco. ¿Para qué? Bueno, ellos han publicado este estudio porque han descubierto que es una manera muy innovadora, por ejemplo, de poder diagnosticar apnea del sueño o también otro tipo de problemas. Para eso se hizo este ensayo con 10 personas y que ha dado bastantes, bastantes buenos resultados. Quisimos saber la opinión de médicos, de científicos ligados a la biología. ¿En qué otra cosa podríamos ocupar esta píldora que puede hacer monitoreo, que se conecta con un computador fuera del cuerpo para hacer monitoreo de nuestros signos? Y esto fue lo que nos dijeron. Es posible que a pacientes con enfermedades crónicas también los ayude a controlar a partir de estas píldoras en el intestino con un monitor que puede ser el mismo celular.